¡Gastón de Cruz, señor! ¿Cómo andas, querido? ¿Estás bien? ¿Cómo andas? Bien, realmente un placer estar por acá, junto a toda la gente. Antes que viniera, le estaba diciendo una de las gargantas más prodigiosas del país. Bueno, muchas gracias, no es para tanto. ¿La tenés asegurada? La tengo asegurada, sí, por supuesto, y es un placer estar acá, en este panel. ¿En serio? Junto a toda tu gente. No, 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 la tengo asegurada arriba, es lo más importante, de lo alto. Gracias a Dios, ¿todo bien? Y la verdad que un saludo a toda la teleaudiencia y a toda la gente que hace el trabajo en cámaras, y también detrás de cámaras, por supuesto. Sí, no todos. Sí, hay un par de producción, el equipo técnico, hay todo ese conjunto de personas que hacen a la esencia del programa. Yo sé que trabajás todo el año, hacés muchas fiestas, sos de los que haces más, con todos tus personajes. Es impresionante lo de la garganta de este hombre, de verdad lo digo, de verdad. Y este sábado, en La Colmena. Vamos a estar, afortunadamente, en La Colmena, con un shopping de personajes. Un shopping de personajes. Un shopping de personajes porque va a haber una amplitud, en función de toda la situación esta de la campaña política. Entonces, por lo tanto, invitamos a toda la gente para que pueda concurrir a disfrutar, a divertirse, a deleitarse, a eliminar los radicales libres, que oxidan los radicales libres, y además tener la liberación también de endorfinas. Son como un antioxidante. Un antioxidante. Exactamente. El show es antioxidante. Es antioxidante. Bárbaro. Y además, creo que La Colmena, el sábado, sigue el debate entre Talvi y Andrade. Puede ser, perfectamente. Puede estar estribado dentro de lo que es la característica de la presentación del espectáculo también. Sí, sí, por supuesto. Andrade, te pongo... Espechame la cosa. O sea, bueno, hacerme el favor, lo tengo para acá, Talvi, que la verdad que es un liberal de primera. Yo te digo que realmente estás equivocado, Oscar. Podemos tener conceptos a través de los cuales tú estés en los tiempos pretéritos del plus canperfecto, retroactivo, a la década del 60. Pero hoy tenemos que tener presente que más que nunca hay que armonizar un tipo de cambio que sea un gran tipo. Grande, tal. Un gran tipo. Igualito, igual. Yo le digo, Sanguinetti, ¿estarán todos de acuerdo con lo que dice Talvi? Bueno, nosotros lo tenemos naturalmente. La realidad es que hoy nos llevan a nosotros a enfrentarnos, pero yo diría en forma amable. ¿Por qué hay que ser diferente? Acá tenemos presente que ha enestado el colorado de Omar. Seguro también el colorado de Omar. Pero se ha descubierto. En ese sentido, a través del tiempo, ha ido conduciéndose de forma, yo diría, absolutamente predispuesta a generar una ida y vuelta. Una segunda vuelta, una tercera vuelta, pero no, hasta por ahí no va. Muy bien, doctor. Vamos a saber. Bueno, va. Yo, que esto es una situación de guante blanco, obvio. Guante blanco, a pesar de que son colorados, hay toda una serie de armonías y situaciones que se plantean en la dicotomía de palabras que muchas veces estamos empezando. Pero yo le invitaría, Carvalho, yo le invitaría a Talvi, después a las señoras Sintiagra, a irnos a ver a Peñarol. Peñarol, porque va a la llenar. ¿A Talvi sin Chintiagra? Por supuesto. Sí, nosotros siempre tuvimos esa pasión abril y negra que nace de adentro, por supuesto, y se proyecta hacia afuera. Por eso nosotros queremos decirle a todas que realmente somos conscientes de que el país, en la medida que logre la primavera, la tía Vera, la antelvera, va a lograr cosas importantes. No, la antelvera, no, porque ahí está Carolina, el arroz doble Carolina, ¿verdad? Que la mete como arroz, ¿verdad? Y no da puta deslilo. Pero bueno, son situaciones. ¿Qué va a ser? Pero ahora que hablamos de fútbol, estamos hablando de fútbol, ojalá que el sábado en la colmena festeje otro triunfo de Uruguay. El maestro de Tabari, ¿qué diría? Contento poner el maestro, de que ganó, de que... Sí, es como todo. Nosotros somos conscientes de que hay gente, por ahí periodista, espero que usted no se inscriba dentro de esa lista de periodistas. Yo no soy periodista. Es que suscitan el comentario, a estos japoneses les ganamos. Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que es la tradición de la tierra del sol naciente. Los nipones. ¿De qué? Los nipones. ¿Verdad? Y por lo tanto, uno propone y en definitiva el juego dispone. Porque nosotros entramos a la cancha, ¿para qué? ¿Para qué? Tratar de ganar. ¿Y cómo se gana? ¿Cómo? Haciendo goles. ¿Y cómo se juegan los partidos? 11 contra 11. Y se entra a la cancha y hay una terna con tres asistentes. ¿Verdad? Sí, ya sabemos. Sí, hay un cuadro de un lado y otro cuadro del otro. Sí, sí, sí. Y después hay un banco de suplentes. Ya sabemos. Son las reglas. Entonces, ¿para qué me la pregunta? Ah, no. Me deja hablar, me tiene que dejar hablar con un sentido coherente. O sea, la lógica en ese aspecto. ¿Recuerda? ¿Gorjas qué decía? ¿Gorjas? ¿Quién? ¿Gorjas? ¿Gorjas? Gorgias. Ah, Gorgias. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Maestro griego, vivió 107 años y fundió la caja de publicación griega. No, ¿cómo? Estaba afilado en la papa. Pero bueno, allí él decía, ¿a qué me venza con honor en vosotros? Bien. Y estaba lo más mazo. Seguro. ¿Eh? A mí me gustan las frases que usted tira. Nosotros sabemos que hay determinados tipos de expresiones que generan una resiliencia. O sea, una resistencia, un espíritu acerbo, duro. Pero usted dice que lo importante no... Hay que ir con el pizarrón, con los futbolistas, que nosotros hablamos y le impregnamos de aspectos culturales. ¿A quién le hablamos acá? ¿A quién? Le hablamos a todos. A Luisito Suárez, que le ha hinqueado el diente. Y Luis que dice, ¿cómo le hinqueado el diente? ¿Qué dice? Bueno, obviamente yo soy contenta de la posibilidad real de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar confiando en lo que vamos a hacer en la medida que no es todo, es que realmente incabre el diente a la pelota. ¿Sí, incabre el diente a la pelota? Si vos incabres el diente a la pelota, está todo bien. ¿Eh? Pero hay que manejarse con un sentido responsabil. ¿Cómo se lleva con Cavani? Sí, con Cavani, hemos hecho preguntas y respuestas, ¿verdad? ¿Y qué ha dicho Cavani? Y Cavani le ha pasado, le preguntamos cuál es la capital de los suecos. Y me dijo, zapato. Esto colmó mis vasos. No, está bien. Este no, pero yo le digo en tono de chiste, por supuesto. Cavani, son nueve de esos. Era uno de corredor y después se transformó en hall. Bueno. Un corredor en lo que fue, lo que significa dormitorio y apartamento. Sí, está bien. Maestro, se me está entreteniendo. Bueno, se me está entreteniendo los papeles, pero en definitiva lo que tenemos que hacer acá. Bueno, sí. A mí me gustaría saber qué fin a Cavani, por ejemplo, lo que va a pasar esta noche. Bueno, nosotros tenemos confianza. Tenemos fe. Esperanza en lo que se puede hacer. Yo sé que hay un rival enfrente. Y el maestro nos dice que todo es por paso y a paso por paso cañazo. Paso cañazo. Claro, y tenemos a Godín también. ¿A qué dice Godín? Bueno, nosotros estamos con la milanesa mi vieja. ¿No lo está? Estamos con la milanesa mi vieja. Huevo, panza rayado, huevo. Y ahí estamos en la permanente, en la mechita, en los claritos. Y vamos a ver si despejamos el problema y tenemos la posibilidad de conseguir un resultado favorable. Señoras y señores, el sábado tiene... No, no, la cantidad de personajes que tiene este hombre es terrible. Más de 20. Más de 20, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos, precisamos dos programas. Pero con cantidad de... ¿Cómo? Sí, con cantidad de diálogos entre los personajes. No se pierda el espectáculo. ¿Es este sábado en la colmena? Claro, a partir de las 21 horas. Bien. ¿Y dónde consiguen las entradas? A través de la reserva por el 2-402... 7-8-6-8. 7-8-6-8. Exactamente. 21-83, Maldonado 21-83. Sí, divino lugar. Entre Joaquín Requena y Juan Polié. Divino lugar. Espacio de arte, espectacular. Yo quiero... Ah, para cerrar, que Bonomi nos pueda dar un mensaje. Bueno... No estaba previsto, pero... Yo sé perfectamente que acá el tema de la mayoría de la gente quiere, evidentemente, que la Guardia Republicana puede estar en condiciones de custodiar las cárceles. Perdón, porque no la entendí. No, no, no. La Guardia Republicana puede estar en condiciones de custodiar las cárceles. Pero además, también tenemos que tener presente, y no ausente, que la Republicana le va a dar tabaco, para tabaco. Sin filtro y con filtro. A la actividad y al trabajo que se debe hacer, en función de las circunstancias, porque lo vamos a decir, en Maldonado, y también en Pesendú. Bueno. Entonces, yo a mí había venido para acá, y resulta que me afanaron la barba. Ahora, en este momento, fíjese cómo son las cosas. Y también hasta los lentes. O sea, que me quedé sin óptica. Tal vez tenga que preguntarle al Toto Silvira, a ver si realmente... ¿Al Toto? No, pero a Toto hay que mover la barba. Está bien, está bien. No, yo le quiero agradecerle. No, por favor. A usted... Ministro, por tanto más. Tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos presente y no ausente de que el futuro es mío, suyo y de aquel. Es una frase de una canción. Bueno, yo la inventé. Ah, la inventé yo. ¿Ah, la inventé usted? Sí, sí, la inventé yo. Ah, lo sabés. Para que la gente sepa que realmente tiene que tenerse a cosas buenas. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias a ustedes. Éxito. Bueno, va a ser así, la verdad, y tengo que agradecerles a todos ustedes por la gentileza de abrirme las puertas. Siempre dispuestos. Y bueno, esperamos que la gente pueda estar. Obvio, estoy llenando. Hay bastante reservas ya. Así que se apuren para poder estar ahí presentes y llenar. Gracias, Gastón. Señores, Gastón da Cruz, una garganta paz como pocas. Muchísimas gracias. Éxito el sábado.